Del 24 al 28 de agosto, más de 3.000 personas disfrutaron del Bogotá Wine and Food Festival, que trajo al país a los más importantes íconos a nivel mundial y nacional de la cocina, coctelería y enología, ciencia, técnica y arte de producir vinos. En Colombia está iniciándose toda esa cultura, tanto de vino como de comida, y creo que es el momento porque ya llevamos, yo me atrevo a decir que unos 10 años creciendo muchísimo. Los 18 eventos incluyeron cenas en los restaurantes más importantes de la ciudad, catas de vino, mezcla de licores y demostraciones culinarias con los mejores chefs, apoyados por los dueños de los restaurantes. Los asistentes no solo comieron, también pudieron aprender en los eventos que fueron pensados para toda la familia. Muy rico, muy buenos chefs y la comida estuvo muy buena. Es una oportunidad única, me parece que es una causa que hay que apoyar. Es un evento gastronómico muy grande y muy bueno. Por ser la primera vez, me parece muy bien hecho. Chocolate y me lo comí, y mira como que es real. El Bogotá Wine and Food Festival no solamente deleitó los paladares de todos los comensales, también fue la oportunidad perfecta para que los colombianos nos metiéramos la mano al bolsillo por los que más lo necesitan, las víctimas de la ola invernal. Bueno, pues esta idea surgió de, como ustedes saben, de la familia Queen, y lo que ellas han hecho es organizar este festival maravilloso, donde toda la plata que se recoja irá para Colombia Humanitaria para colaborar con tantos damnificados de la ola invernal. El recaudo de la boletería, que oscilaba entre 150 y 300 mil pesos, o el pasaporte de acceso total de 1 millón 850 mil pesos, será destinado para la causa de la Fundación Colombia Humanitaria. Decidimos dar un granito de arena porque sin agricultura no hay gastronomía. El evento estuvo respaldado por grandes figuras de la cocina nacional, como Harry Sazón, Leo Katz, los hermanos Rao, y la creadora del primer programa de gastronomía latina en Estados Unidos, Ingrid Hoffman. Además, ¿qué es la forma de llevar a Colombia adelante por su cultura? Porque acuérdate que uno, ¿cómo uno conoce una cultura a través de su comida y de sus museos? ¿Cómo promocionar la comida colombiana en el mundo? Bueno, yo creo que para poder hacer ese tema, en ese aspecto sí estamos un poquito quedados, y tiene que haber una responsabilidad tanto de personas del gremio, pero más importante del gobierno, en que inviertan fondos y lo hagan de una forma organizada para poder rescatar las raíces de la comida colombiana antes de tratar de sacarla fuera del país. Grandes firmas como el Corral Gourmet, Andrés Carne de Res, La Fragata, el Club El Nogal, y con el apoyo de El Tiempo y Diners Club Gourmet, hicieron posible el primer encuentro gastronómico de talla internacional en nuestro país.